Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Comenzamos, bueno, con la información, con el programa, luego del fin de semana. Y ustedes se preguntarán por qué no está el señor Marcelo Pujares por aquí. Bueno, está enfermo, así que le vamos a mandar un beso grande, que se mejore. Bueno, ya va a pasar, tiene fiebre. Bueno, le tocó todo, ¿no? Bueno, todo esto que hablamos del cambio de clima, del calor, del frío. Bueno, le tocó a Marce, así que te mandamos un beso grande desde aquí, que te mejores y que vuelvas prontito, así te tenemos entre nosotros. Así que hoy me van a tener a mí en la conducción. Llegó Laura Fernández de sus vacaciones, que estaba, nuestra productora estaba de vacaciones. Bueno, hoy la vamos a tener en el móvil. Cambiamos todas las piezas para arrancar esta semana del 7 de octubre. Es increíble ya, 7 de octubre con un día divino que estamos teniendo hoy. Por suerte, porque la semana pasada fue loquísimo el tema del tiempo, ¿no? Lo hablábamos de, pasamos de una primavera, cuando arrancó la primavera, que estuvo linda, y después lluvia, 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 frío. Lo cierto es que hoy está muy lindo, por eso se lo vamos a dejar a Laurita para que nos cuente también qué temperatura hay actualmente. Según AcuWeather, estuve mirando el celular, tenemos 17 grados de temperatura actual. Está el solcito pleno en Maldonado y está muy lindo, bueno, para todas esas personas que tienen que trabajar en la calle, que bueno, igual después tenés que salir. Les quiero contar que ya vamos a ir al tiempo, pero bueno, fue un fin de semana de patrimonio. Así que, bueno, en realidad fue una semana entera del Día del Patrimonio, pero el Día del Patrimonio era este fin de semana donde la gente pudo salir a ver, bueno, todas esas cosas lindas que tenemos en nuestro departamento y después vamos a tener más información acerca de eso. De todas las cosas del patrimonio, conozco bastante, por suerte, bueno, por el trabajo sobre todo, el faro de Punta del Este que no se abría, se abrió este año y mucha gente visitó este faro y justamente preguntaban el viernes cuando estaba en el IOT, mucha gente me preguntaba, bueno, Marce, ¿va a estar abierto el faro? ¿Cómo es? ¿Cuántas escaleras son? Son muchísimas escaleras. Es muy lindo subirlas y también que te cuenten la historia del faro de Punta del Este porque, bueno, es la línea allí donde divide el río de la Plata con el océano y es muy lindo estar allí arriba y ver toda esa vista esteña, realmente es muy lindo. Bueno, pero no hablemos más de patrimonio porque vamos a tener informes más adelante. Ahora vamos a ver cómo está el estado del tiempo según Inumet, si le parece, señor director. Bien, a ver, para el día de hoy tenemos una máxima de 18 grados y una mínima de 12, obviamente ya pasamos la mínima, yo les decía que me marcaba que habían 17 grados de temperatura actual, vamos a ver cómo prosigue en la semana. Para mañana martes va a haber una máxima también de 18 grados, vean ustedes, y una mínima de 13, o sea que venimos agradable con la temperatura en esta semana. El miércoles 20 grados, vean qué lindo, 20 grados de temperatura y 12 de mínima y aparentemente en estos tres días que nos dice Inumet no va a llover, así que bueno, está genial, me encanta. Bueno, igual por las dudas, ahora vamos a compartir los portales, pero por las dudas no hay que desabrigarse demasiado, hay que dejar la ropa de invierno cerquita porque no sabemos qué nos va a tocar, así que bueno, es que no sabés cómo salir, si salir con el saco o no, yo lo que hago es salgo con un saco súper abrigado y con otro más livianito, por las dudas. Bueno, así estamos prevenidos, sobre todo a la noche que baja bastante la temperatura en Punta del Este, cuando hay actividades, bueno, te tenés que abrigar bastante. Ahora sí, es momento de compartir los portales, si les parece, comenzamos con El País. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo titula, allí vemos, viene de Argentina la mitad de votantes del Frente Amplio que en 2014. Así arranca el título, pensé que le había cortado la cabeza al título. Así arranca la portada del portal digital El País. Disputa judicial y diplomática, María no está sola, dice, medio centenar de personas se reunió en consulado de Barcelona. Esto es en cuanto a judiciales. Títulos del país, así arrancamos la mañana, la mañana del 11. Partido Nacional, Juan Sartori lanzó su iniciativa, dice, propone tu ley para impulsar ideas de los ciudadanos. Bueno, ahí lo tenemos entonces a Juan Sartori. Caso Lorena Carrasco, detenido por crimen en Cerro Largo, está en prisión preventiva a la espera de extradición. Ahí lo tenemos a la calle Pou, a la gente hay que asfixiarla de libertad, dijo la calle Pou, le hicieron una entrevista bastante extensa y bueno, allí van a ver varios pedacitos de las frases que dice entonces el candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou, que bueno, que hay que asfixiarla de libertad. Candidatos presidenciales, bueno, se actualizó el portal, vamos de nuevo, no importa. Candidatos presidenciales plantean sus propuestas para la seguridad. Bueno, es algo que nos interesa a todos los uruguayos que planteen las propuestas de seguridad y que las hagan sobre todo, ¿no? Bueno, hay cinco años que nos esperan para que hagan, en realidad, más que los planteos luego de los planteos que hagan y que solucionen el tema de la seguridad en Uruguay. Polémica por un estudio sobre el uso de endulzantes y su efecto en la salud. Les cuento que no amplío, ustedes ya saben igual, no amplío ninguna de la información que hay en el portal digital El País porque no te da la noticia entera, ¿viste? Tenés que registrarte, tenés que pasar, así que si a ustedes les interesa alguno de los artículos que nosotros estamos tirando los titulares. Bueno, ustedes lo pueden hacer desde su casa, se suscriben y entran al portal digital y leen toda la noticia. Nosotros le tiramos los titulares. Seguimos adelante. Los días lindos llenan la ciudad de bicicletas. Bueno, y ahí hay un estudio de los precios y de las variedades que hay. Sí, yo te digo, vienen tres días lindos, querés hacer gimnasia, salir en bicicleta, hacer absolutamente todo lo que no hiciste en el invierno porque, claro, se te viene el verano encima y más acá en Punta del Este, ¿viste? Que querés después ir a la playa, todavía tenés cerquita. Bueno, ahora hacen un estudio entonces de las bicicletas. ¿Alguno de las tres personas que están en el estudio, ¿hace deporte de Facundo o no hace? ¿Bus? No sé, nada, ¿cero deporte? ¿Hacés bicicleta? Pero de verdad me estás o me estás diciendo por... ¿Hacés bicicleta? ¿Santi? Fútbol. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Uno o dos consuertes? Eso es lo máximo que te moves. Bueno, algo de deporte hacen. Bueno, porque toda la movida, ¿no? De que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer gimnasia, que hay que moverse, que hay que comer saludable. Esto va para vos, Facu, que no haces nada. Ni comés saludable, ni haces ejercicio. O sea, es que hablando de todos los temas de la salud, todos coinciden, todos, todos, todos. No hay un médico de cualquier especialidad que te diga que en realidad tenés que tener una vida saludable haciendo deporte. Y bueno, que la semana pasada fue la semana del corazón, que la consigna era 10 minutos. Porque bueno, ahora vamos a entrar en octubre también con lo que es el cáncer de mama, con la sensibilización, con la educación de todos estos temas. Y bueno, que vamos a escuchar muchas cosas de eso y que en realidad hay que sensibilizarte con el tema y que para poder realmente tener una buena calidad de vida. Y el tema del ejercicio va en todo. Te juro, va en todo. Yo no soy ejemplo porque no soy constante, pero el sábado fui a gimnasio. Les digo, el sábado fui a gimnasio. Vamos a ver si. El tema de la bicicleta también. Me dan ganas de salir en bicicleta. No voy a salir a comprar bicicleta, no voy a salir a comprar, pero me dan ganas de andar en bicicleta. Acá en Punta del Este igual hay servicios de bicicleta para los turistas, sobre todo cuando vienen, que está bueno que así pase. Bueno, seguimos adelante. Selección. Fede Valverde con la camiseta de la selección. Hay que disfrutar el momento, dice por aquí. A ver, vamos a bajar. ¿Qué más tenemos? La parte de deporte. Suárez anotó de chilena y Araujo debutó con una roja ante Sevilla. Y acá necesitaríamos a nuestro compañero Gustavo, para que hable bien del deporte. Liverpool se reencontró consigo mismo frente a Peñarol, dice la información. La intendencia de Montevideo detiene dos licitaciones para lograr la paz con ADEOM, dice. Análisis global, los choques comerciales que están debilitando a la economía global. Bueno, y allí vemos al presidente de Estados Unidos. Miren la cara que tiene, me impresiona. Es como que siempre está malo. Qué cosa impresionante. Vamos a cambiar. Ya vamos a aprovechar. Sacamos a Donald y nos vamos. Trump, quedaste allá en Estados Unidos. Nos vamos al observador, porque la verdad que a esta hora de la mañana amanecer con el presidente de los Estados Unidos no está muy bueno. Una ley para que más de 4.000 profesionales paguen deudas a la caja. Bueno, las personas que tengan algo para pagar pueden informarse entonces acerca de esto, que creo que el observador te permite ampliar un poquito más. La iniciativa busca regularizar la cartera de morosos, ofrecerán convenios para pagar hasta en 120 cuotas. Así que bueno, si tenés alguna deuda, es el momento de poder hacerlo. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley por el que se propone un régimen especial de facilidades de pago para la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Bueno, es el momento de hacerlo. Viste que te decían hasta 120 cuotas. Bien, más títulos a esta hora del observador. Básquetbol, básquetbol, arranca la liga del retorno de García Morales. Plan circuital, mirá dónde te toca votar en las elecciones nacionales. Bueno, en unas semanitas vamos a estar todos con este tema de dónde nos toca votar y siempre es muy sencillo. Hay muchos lugares para entrar o mensajes de texto que podés sacar con tu número de credencial dónde votar y realmente te facilitan la información. No es algo que nos tenga que preocupar mucho. Desarrollo, con temor a un futuro de privilegiados y desposeídos de la inteligencia artificial, dice la noticia. Escándalo. Pelufo dijo, me rompe las pelotas que me digan que tengo que bajar del escenario. Esto fue en el Cosquín Rock en Montevideo. Bueno, no voy a seguir. Vieron que tiene pedacitos. Y entré a la noticia y sigue diciendo la misma frase. Se ve que lo hicieron bajar del escenario y, bueno, a Pelufo no le gustó y, no sé, habrá pasado algo más allí. La calle POU de cerca, la calle POU, si cambiás para que te voten, sos un mentiroso, dice. Bueno, en esta encuesta que le hizo Ponce de León, que yo les conté que hay frases de la calle POU por todos lados allí, le van como sacando frases de la entrevista que ustedes pueden mirar. Recta final. Martínez y Villar fueron a Buenos Aires a apuntalar el voto buquebus. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, lo que decía el país, cuántos miles de frenteamplistas van a venir a votar en estas elecciones. Los de abajo, Julián Perujo, el compañero de mates de Marcelo Gallardo en Nacional. Así titula El Observador. Más he dicho de la calle. La calle y su relación con las drogas. Me gustaría que todos saquen sus muertos del ropero, dijo. La calle POU de cerca. La calle POU y su apego al agua. Soy un biólogo marino frustrado, dijo la calle. Bueno, les dije que está dedicado a la calle esta parte del observador. Los 365 inyecciones que le dieron a la calle POU para crecer y una campera de recuerdo. La calle y su relación con las drogas. Bueno, lo que les decía, me gustaría que todos saquen sus muertos del ropero. Los cuatro meses que la calle POU estuvo separado de su esposa, dice la información por allí. Recuerden que pueden ustedes entrar a la información y, bueno, desarrollar. Espacio con... No, esto no lo vamos a leer. Caso Gavazo. Martínez pidió a la oposición que se encargue de Manini Ríos sea juzgado por la justicia. El candidato oficialista dijo que eran responsables de que no se ampare en los fueros parlamentarios. Reunión en Buenos Aires. Los tres temas sobre los que Martínez aspira a conversar con Alberto Fernández. Economía de frontera, medio ambiente y complementariedad industrial. Estarán presentes en el encuentro entre el candidato oficialista y el favorito argentino. Bueno, seguimos un poco más con el observador y ya cambiamos de diario. Presidencia. Jerarca defiende uso político de web de presidencia. ¿No se puede responder? Esa es una pregunta que se hace. José Luis Veiga defendió que el portal de prensa del Poder Ejecutivo sea utilizado para responder a políticos de la oposición. Bueno, esto en cuanto al observador, nos vamos a Radio Montecarlo a ver cómo está titulando a esta hora. Bien, Vaticano propone reforestar 50 hectáreas en Amazonas por emisiones del sínodo. El Vaticano propuso reforestar 50 hectáreas en el Amazonas como gesto simbólico para compensar las emisiones de gas carbónico, de viajes y otras actividades en la organización del sínodo sobre la Amazonia, que durante 20 días celebra la Iglesia Católica. Bien, ya lo vemos con la foto. Un paro afecta a todas las líneas de la empresa COPSA por tiempo indeterminado. La medida del sindicato es debido al despido de un funcionario y las mismas podrían agravarse ante la falta de respuestas a los reclamos de los trabajadores. Estiman que unos 6.000 frenteamplistas viajarán a votar desde Argentina. Bueno, no se ponen de acuerdo los diarios porque uno decía 4.000, ahora Montecarlo dice 6.000. Los militantes del Frente Amplio en Buenos Aires estiman que para las elecciones nacionales del 27 de octubre unos 6.000 uruguayos cruzarán a Uruguay para votar. Y ahí lo vemos a Martínez. Bueno, viene de la calle. El Partido Nacional presentará una queja por uso de la web de presidencia con fines electorales, lo que justamente estábamos leyendo del observador. La difusión de una nota del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, respondiendo a Azucena Arbeleche, asesora de Luis Lacalle Pou, un motivo, el envío de una misiva. Más títulos a esta hora. Nacional y Plaza ganan y lideran con Paso Perfecto. Peñarol pierde y se aleja. Nacional y Plaza, Colonia mantienen Paso Perfecto en el torneo clausura al ganar sus encuentros correspondientes a la cuarta fecha y sumar 12 unidades. Bueno, muy bien. Ahora en un ratito vamos a terminar con la lectura de los portales digitales. Estamos leyendo Radio Monte Carlo. Pero ahora es momento de recibir a nuestra querida compañera que se reintegra en el día de hoy de sus vacaciones y se reintegra en la calle, en el solcito, al aire libre. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Te vemos. Buen día, Marce. Me veían porque pasó el camión y me llenó la cara de pelo. Me despeiné toda. Ahora sí. Buenos días. Pero mirá qué manera de recibirme con este sol radiante, cielo totalmente despejado. Después de... Fue una semanita nada más que me fui. Ustedes me extrañaron como si me hubiese ido, no sé, un año, me imagino, ¿no? Yo también los extrañé un montón. Tenía un montón de ganas de volver. Imaginate. Pero bueno, así es. Volvimos, comenzamos esta semana, ya volvimos en esta primavera que espero que se quede con un viento de primavera porque así es, un solcito divino, una temperatura sumamente agradable y el cielo más que despejado. La verdad que da placer salir el día de hoy. Y nosotros con Marcelo en este móvil vamos a hacer ruta, vamos a recorrer un poquito porque nos vamos a San Carlos, nos vamos a la escuela agraria. Así que en un ratito nada más vamos a estar mostrándoles lo que está sucediendo por allí porque hay una jornada especial, una jornada particular, jornada de porteras abiertas. Así se llama. Y bueno, nosotros con el móvil de la mañana del 11 vamos a ver qué nos encontramos y por supuesto mostrarles qué es lo que está sucediendo allí en San Carlos. Marcelo. Bueno, muy bien, Laurita. Muchas gracias. En un ratito vamos a regresar con vos. Sí, y la verdad que te extrañamos un montón, nos pareció que te fuiste como tres semanas más o menos. Y sabemos que vos querías volver, seguramente. Realmente querías estar acá. Bueno, en un ratito no podemos dialogar por el delay que tenemos. En un ratito vamos a regresar. Entonces, con Laurita Fernández en el móvil en este día maravilloso que tenemos realmente en nuestra capital departamental y bueno, parece que en todo el departamento está así de lindo. Seguimos unos minutos más con los portales. Nos habíamos quedado en Radio Montecarlo. Caso María. Intentarán suspender fallo de la justicia española con organismos internacionales. Presentarán el caso María ante organismos de derechos humanos para intentar suspender el fallo de la justicia española. El tiempo hoy se presentará frío, atemplado, con cielo claro y algo nuboso en todo el país, según lo indicado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Condiciones de tiempo estable que persistirán durante los primeros días de la semana. Esto también lo hablábamos, bueno, con Inumet, decíamos las temperaturas que teníamos. Manini Ríos sobre reforma no va a cumplir con las expectativas que se le han generado a la gente. El candidato a la presidencia por cabildo abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó el proyecto de reforma constitucional, vivir sin miedo. La Corte Electoral difundió el plan circuital para las elecciones nacionales. En las últimas horas se conoció el plan circuital definido por la Corte Electoral para las elecciones nacionales que se realizarán el próximo domingo 27 de octubre. Como les decía, va a ser muy fácil saber cómo votar y nos van a dar la información seguramente de una forma ágil. La fórmula del Frente Amplio viaja a Buenos Aires, bueno, esto también ya lo hablamos. Capturaron en Brasil al principal sospechoso del femicidio de Lorena, detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Lorena Carrasco, la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de Laguna Merín. Esto también ya lo habíamos hablado. Rápidamente nos vamos a Maldonado Noticias. Sistema Nacional de Emergencias celebró 10 años de su creación y se sigue perfeccionando. El director del Sistema Nacional de Emergencias detectó durante el acto de celebración de los 10 años que el sistema aún no es perfectible, pero responde adecuadamente al cuidado de personas y medio ambiente. El jerarca remarcó que el objetivo es gestionar los riesgos, pero no desde el punto de vista de las emergencias. Bueno, es más larga la nota, por supuesto. En política, Rodrigo Blas sostuvo un rico intercambio con más de 200 mujeres de unión y cambio, dice la información. Por allí, en judiciales, cometió cuatro robos en 19 días con la misma zona cercana al barrio Hipódromo. Los centros MEC celebraron 10 años de trabajo en el departamento de Maldonado. Titula Maldonado Noticias, lanzan marca Inspira Uruguay en apoyo del Hemocentro Regional de Maldonado. Y a propósito de eso, luego vamos a dialogar con el doctor Jorge Curbelo, que lo vamos a tener en el estudio. Así que vamos a ampliar nosotros esta información, a qué se debe esto. Bueno, los 10 años del Hemocentro, que ya lo han hablado acá. Bueno, Jorge lo ha dicho. Y vamos a hablar entonces puntualmente de este tema con él cuando esté en los estudios del Canal 11 de Punta del Este. Preparan el quinto encuentro entre pescadores artesanales de Punta del Este y cocineros de AGU. Otro hombre fue formalizado por el caso de la mafia de los autos brasileños, dice, en judiciales. Brote de gastroenteritis, dice ahí. Está mal, gastroenteritis, colitis, ¿no? Gastro, déjala ahí, pero está mal. Afecta a 60 niños de la Escuela Pública, la 52, de Piriápolis. Bueno, hay que tener cuidado con este tema. Habren llamado a licitación para construir planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos. Estos trabajadores de un camión de reparto sorprendieron a un ladrón en plena faena. Bien. Después ya son noticias más viejas. Cerramos con algunas noticias de la Nación. Ah, no, tengo que hacer la cotización de la moneda también. Bien. Macri rechazó que haya perdido no frenar el dólar pospaso y cruzó a Redrado, que estuvo con nosotros Redrado y que le hicimos una nota hace muy poquito. Es mentira decir eso, no es de buena persona, sostuvo. Reiteró además que su gestión se encontró una situación más dura de lo previsto. Bueno, vamos entonces ahora a la cotización de la moneda, ¿les parece? Bien. El dólar a la compra y a la venta, 36.40, 37.90. Dólar Ibrow, 36.69, 37.61. Euro, 39.01, 42.82. Peso argentino, 0.39, 0.99. La brecha es impresionante. Real, 8.47, 9.77. Compra, venta, respectivamente. Muy bien, y ahora luego de la cotización de la moneda es momento de hacer la pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.